Pero ¿sabes dónde lo voy a usar? DMC. Y este lo quiero probar. Lo quiero probar porque tiene tiro colocado con 5 patas malas. Puede ser de esas cartas que la agarras y le pegas. Y el otro es Bonucci. Cartita barata, pero no por eso poco interesante. No le tengo fe, pero hay que probarlo. Como les dije, abrí el sobre de 650.000 y no me salió nada. Así que todo esto, chicos, ya tenés que ir en intercambio. ¿Crees que vale la pena estoico, Bandruco? Yo opino que vale la pena porque es una carta rara de Toyskov. Pero después tú ves una carta como esta, chicos. Ves esta carta y dices, ¿vale la pena Toyskov o no, chicos? Mira, hasta te la dan gratis, hombre. No, chicos, es que está cari... Y tiene el tiro libre con el 99 en precisión. ¡A la mierda! ¿Será verdad? Lo averiguaré. ¿Rendirá como es un 9? Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta, chicos. ¡A la! La hormiga acá de zona, chicos. Bueno, esta arriba parece que juega. Cuidado. Ojo, este es el de la liga. Uy, tiene forma de iconos cuerpos, chicos. Es como si fuera un... Un Roi King más alto. Está buena la carta. No, este es el cracker chileno. Lo pillé, lo pillé. Un boost. ¡A la mierda! ¿Cómo se llama este tipo? Dobby. Dobby. Chico, nuestro Dobby. Harry Potter. Tómalo. Mentira. Colocadito por acá. Oye, está buena la carta, chicos. Está buena la cartita. Tiene buena... Buen físico. Doble palo. Hay que cortar rápido a Balotelli porque se escapa. Buen gol. Buen gol. Nada que hacer ahí. El tiro de Podolski debe ser una locura, chicos. Bueno, yo cuando probé el Podolski con 99 de tiro, lo usé harto tiempo. Uy, qué golazo, chicos. Pensé que lo paraba, pero no. Uf. Dale, 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 dale. No me defiende nunca el tiro de esquina. No. No. Ah, es que bien la hizo, chicos. Bueno, no sé si era gol de primera, pero juega bien este tipo. Creo que me lo topé en el futchamper. Bien. Sí me gustó. Está muy buena la carta, chicos. O sea, ese rasgo de controlarla bien para después pegarle colocado. No, chicos, pensé que no iba a hacer gol. Pensé que no iba a hacer gol esa mugre. Esperamos. Dale. Buena. Golazo. Me encantó la carta de este desgraciado, chicos. Está muy rica, muy rica. Esta jugada, chicos, fue muy buena. Aquí, cuando le hicimos espacio al lateral. Ahí, lo desmarcamos, para allá, para acá, y ahí. Esa es toda muy buena, chicos. Hoy día hice un gol. Acuérdeme, por favor, de mostrarle una repetición, ¿ya? Un gol que hice hoy día. Acuérdeme, por favor. Alá, mi... Alá, mi... Primer tiro, ¿eh? Primer tiro, chico. Y ni siquiera fue en verde. Alá, con... Tómalo. Uf. Mirá, me sigue la barba, chicos, espero. Toma. No. Otra más Otra Chicoco No, está rica la carta Es que para eso lo tenía ahí Para agarrar el tiro colocado y listo Ah, la concha Pero como más Con más movilidad, no sé Todas las cartas ya Ay, Bonucci A ver qué jalan es El jalan de oro Ah, la concha, chicos Igual entra en la guarra Soy su amo, le regalé un calcetín O sea, yo no Bueno, la guarra aquí de chill Con un tecito ahí Tómalo Y para dentro Sí, este, este, chicos Mira este gol El gol más ordinario que he hecho este año Este gol no tiene nombre, chicos Tiro de esquina Queríamos hacer la guarra ¿Ya? Queríamos hacer la guarra Centramos ¿Qué es esa mierda, chicos? O sea, el premio a la guarrería Fue golazo, sí hay que decirlo Y lo celebra como si fuera A propósito Así como de Es como el gol de Ronaldinho, claro Chicos, Fekir no lo estoy aprovechando O sea, hicimos buenos dos goles Pero no lo estoy aprovechando como debería Así que lo que voy a hacer es De hecho voy a probarlo aquí por Aluguayrán Más que nada para que tenga más protagonismo Y ver si vale la pena En julio voy a Argentina Te traigo algo Un reloj de boca Porque la única vez que he ido Me traje un reloj de River Y el que me lo vendió Ya yo quería un reloj de boca, chicos Y el vendedor me dijo Este está más bonito Este está más bonito Y era Y me lo tuve que guiar el otro Me tuve que guiar el otro Que también está bonito, chicos Ah, chicos Acuérdenme De quitar al desgraciado de Bonucci No me gustó No, lo encuentro lento Uy Ese es el rasgo, ah El playstyle Está muy buena la carta, chicos Ah, pensé que era fake gear Engañando a la gente, chicos Ya, nunca más crean en mis reviews Tratando de venderte la carta Como sea Este sí Este sí, pues, hombre Este es, pues Ya, no te mentía Igual, golazo del Ceremería No lo esperaba Ya, voy a cambiar de lado este desgraciado Adobe Player lock es obligatorio para mejorar el nivel No es obligatorio Pero si lo usas bien Y tienes buena conexión Sobre todo Te facilita mucho la jugada Facilita muchísimo la jugada Es una mecánica importante Obligatorio no Porque no todos lo van a usar Lo van a usar como corresponde No es como, por ejemplo El time finishing Que tal vez Puta Hay goles que Si o si tienes que hacerlo Tienes que hacerlo para Para meter gols Pero con el Sin player lock Se pueden meter muchos goles Igual Tal vez haciéndola jugada Un poco más larga Pero se puede Buen gol Siento que seguir con el tiro colocado Es mejor que Es más importante Que esto Se la ganó Por sobre Boniface Oh es que Golazo tiempo La patria Vale Vale Con la derecha Cuidado con esta carta No Si lo pilláis aquí Si lo pilláis aquí Chicos No 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 Que locura Que locura El barbudo Está muy bueno Hay que dejarlo de titular Maravilloso Lo malo es que Tiene pata corta Seguir Uy Golaco Tampoco es que yo tenga Un estilo como tal Yo juego mucho a improvisar El tema es que Tengo buena conexión Eso es cuando Tengo mala conexión Es totalmente distinto Como juego Tendría que ser Banda derecha Delantero Y banda izquierda Porque el menos importante De los cuatro Es Este tipo Chicos SBC Que me arrepiento De haber hecho Y que hasta lo recomendé En su momento Cantoná Alguien de aquí Se hizo a Cantoná Para nunca más Usar al desgraciado Chicos Yo no lo sé casi nada No sé por qué Creo que después Me salió una carta Creo que Ah Me salió otro Va Claro Y ahí se fue a la mierda A Cantoná Pero Chicos No lo sé nada La peor inversión De mi vida Uy Ah Chicos Estoy empezando a usar Una cosa distinta Ahora A ver Oh que mala En tácticas Cuando el rival Te Cuando el rival Te Cuando el Cuando el rival Te Tienes que pensar La jugada Rapidísimo Cuando los rivales Te juegan mucho Al cambio de banda Pero no avanzan rápido Y todavía Y todavía No puedo decirlo Chicos Espérate Déjame hacer la guarra Aquí de chill Tan Tac Ah No me salió Qué raro Y cuando el rival Te hace los cambios De banda a banda Y no avanza rápido Yo tengo puesto 65 de Profundidad ¿Cierto? 65 de Profundidad De anchura Tengo 36 37 38 Si el rival Te cambia mucho De banda Pero no avanza rápido 50 de Anchura Profundidad 72 Chicos Prueba eso Cambia Completamente El partido Pruébalo 50 de Anchura 72 de Profundidad Te lo juro Que sirve Demasiado eso Ah ya Pero ese Qué paja Que estas cartas No salgan En recompensa Deberían tirarte Un pick Ahí extra Aunque sea Un pick Como el de élite Que te puede Hacer cualquier Carta Para al menos Tener la mínima Chance Que te salgan Cartas distintas De las ligas Bajas Porque hay muchas Buenas O las mujeres Chicos Las mujeres Que no las incluyan El barbudo Nada más Que decir Chicos No Qué locura Qué locura De cartitas Por favor Hágansela Bueno Si se la hicieron Ya Pónganlo De titular Pruébenlo Desnúdenlo Afeítenlo Háganle De todo Chicos Y este desgraciado ¿Quién es? Uy No lo No Chico No lo No lo preveí No Uy Soy un cojo Esta juez Esta juez Es personal Bueno Yo me hice Rango 2 Y me salió Lo mismo Uy Espérate Chico Espérate La celebración Aquí de polla Ah No la hizo Mira Si te defienden La guarra Tienes que hacer esto No Chico Eso Ya Chico Chico Tú lo haces Engañas al rival Así como que no se lo espera Y esta es la jugada En la que empieza la magia Ahí está Ahí está Y aquí ya chicos Lo dejáis a placer Chicos Vamos 3-2 Nomás Ah Bien Bien La hizo Muy bien Es que Muy bueno Chicos Ese O sea Que lleve la pelota Tan pega al pie Fekir o Nazario O Fekir O sea Esto Guales Nazario No te los va a hacer Tan fácil Oh Llegó parece A ver Parece que llegó El asunto Chico Espérate Fekir sigue estando Fekir sigue estando Creo que Debe seguir estando Ah pero que no sale Cuanto dura Como que por dos días Está Fekir No wey O sea que si no haces 13 victorias Cagaste A la mierda A la mierda Un nuevo amigo Un nuevo amigo Tenemos nuevo amigo Chico En el oasis Peace Peace